Nadie puede decir nada, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sin embargo, qué bueno que existía esa alternativa, ¿no? Bueno, la busqué, no hay que existir. O sea, hay que buscarla, hay que buscarla. Todo lo que parece fácil tiene un trabajito detrás. Pero, sí, me pidieron hacerlo, más que nada, yo te soy sincero, me lo pidieron, yo no sabía que iba a usar. Para algunos mercados, ¿no? Yo no sabía que iba a usar en Estados Unidos, no me imaginaba. Ah, pero, específicamente para un medio que es... ¿Porque no pensabas que iba a ser sencillo tampoco o ya lo sentías cuando vos? No, cuando supimos que iba a ser sencillo, pidieron esa versión. ¿Eso sigue siendo una potestad del sello, de siempre elegir el sencillo? Es una potestad que yo le doy al sello en este caso. O sea, yo podría elegirlo al single, pero la verdad es que no es algo que me determine a mí demasiado. O sea, no, yo hago los discos y no meto ni una canción de relleno, ni una. Entonces, no tengo esa sensación de que, ay, si me eligen esta, me cagan, ¿no? Si me eligen esta canción, se nos va la cosa para estar o para el lado. No, no tengo... De alguna manera yo lo dejo ahí, ¿no? Como librar de cada una de las canciones es un pedazo mío, ¿no? Y por algo está en el disco. Y volvemos a eso, que son tan queridas todas que quisieran de verdad que se hicieran conocer, ¿no? Claro, y por algo está en el disco. De todas maneras es lo que tú dices, ¿no? Siempre me gustaría que cuanto más canciones se conozcan en el disco, o sea, yo no... Hay muchas cuestiones que tiene este mundo que son males, necesarios, pero males, ¿no? Como elegir un sencillo, hacer un vídeo sobre tal o cual canción. Me parece que eso para los discos de verdad es algo negativo. Exacto. Sobre todo en un mundo en el que cada día, pues, el disco está más en un segundo plano, ¿no? Exacto. Y la verdad estamos hablando como de canciones. Entonces, definitivamente, lo que no me gusta a mí es que se tenga la sensación de que, ah, bueno, Coty sacó un nuevo single, o sea, una nueva canción. No, no, sacó un nuevo disco. Claro. ¿Sabes? Que tiene diez canciones y ambas otras siete, o sea, son diecisiete canciones. Entonces, eso me parece un poco que no le he terminado todavía de encontrar la vuelta y que cada tanto discuto bastante con la misquera sobre ese tema, ¿no? Y me gustaría que se conozcan más canciones del disco, ¿no? Claro. Bueno, ya España se convirtió en tu casa, pues, ya son muchos años, bueno, ya son muchos años allí, pero cuando vas a Argentina, ¿sentís algo como que ya no, como otra para eso? ¿Es casa también o...? No, no, es casa también, sí, no me pasa todavía de sentirme extranjero en mi país, pero eso es algo que yo fui como, digamos, planteándomelo y trabajándolo también, o sea, el hecho de viajar mucho para Argentina, el hecho de conservar mi casa ahí, mis discos, mis libros, mi lugar. Entonces, yo llego automáticamente y estoy en mi casa. Ah, ok. Entonces, no, no me siento... ¿Y eso es Buenos Aires o Rosario? Buenos Aires. Buenos Aires. No me siento nunca extranjero, además, en mi propio país, ¿no? Siempre me... o sea, yo me fui a España con la idea de sumar, ¿no? De cambiar y de restar, sino de sumar, de sumar experiencias, de sumar un nuevo lugar. Me fui quedando, la verdad que fui... sin saber, fui a la aventura a presentar un primer disco en un mundo donde nadie conocía nada de lo que yo había hecho. Entonces, era todo un desafío y, bueno, me fue bien y me fui quedando, ¿no? Es un buen consejo para todos los que nos hemos ido, ¿no? Mucha gente piensa que por irse tienen que dejar como cortar con algo y entregar eso, ¿no? Sobre todo acá, como que es como asimilarse y, entonces, ves a latinos que no tienen nada, que no tienen ni idea de su ancestro, ¿no? Sí, eso me parece negativo. Sí, sí. O sea, y no lo entiendo, no lo entiendo. Por ahí, hablar con algunos chicos, por ahí, bueno, han nacido ya en otra tierra, ¿no? Pero que no tengan ningún tipo de conexión, que no sepa prácticamente dónde queda su país y ahí donde nacieron sus padres, pues no me parece, no me parece muy difícil. ¿Eso te decía tu abuelo, por ejemplo? Eso, no, mi abuelo era ya argentino y demás, pero nosotros, bueno, sí que somos hijos de inmigrantes todos. Entonces, ¿de qué parte de Rusia? Pues, de Ucrania. De Ucrania. Pero por parte de mi madre, de País Vasco, de Francia, Italia, o sea, que también somos muy mezclas. ¿Y llegaste a ir a Ucrania? No, Ucrania no, nos queda muy lejos. Y hace mucho tiempo. Pero sí, he ido por el lado de mi madre, Italia, Marsella, el País Vasco, entonces me, por el lado de, bueno, un bisabuelo, ¿no? No es, no es tan cercana tampoco la relación, pero, pero sí que iba a recorrer por ahí. Ok, bueno. Conti, como siempre es un placer verte. Bueno, muchas gracias. Y si no es acá, pues en otro lugar, pero veo que te has vuelto un experto en comentar temas de, de todo tipo, de actualidad. Bueno. ¿Deberían dearte un show? Eh, no, no, no para tanto, pero, pero sí que, que me interesa empezar a abrir porque, vamos a ver, uno se va dando cuenta de que, desde el humilde lugar que tiene, la gente te escucha, hay gente que te escucha. Poca, mucha, lo que sea. Bueno, tú lo sabes, ¿sabes? Pero que hay gente que te escucha y que te presta atención a lo que dicen. Y que, que es un lugar interesante para, para ejercer esa responsabilidad, ¿no? Y para, eh, para, para ser responsable también en tu opinión frente a algunas cosas. Pero bueno, por sobre todas las cosas, yo soy un artista, ¿no? Entonces, a mí mi compromiso fundamental está con mi propia música. Ahí es donde figura, ahí es donde está mi verdadero compromiso ético, ¿no? Está, y con, con, con mi, con mi estética y con, con la belleza de lo que hago. Un rockero responsable. Para los tiempos de hoy. Todos los rockeros son responsables, aunque no parezcan. Aunque no parezcan, sí. Un responsable en la irresponsabilidad y en la, ¿cómo te diría?, en la rebeldía. Ajá, consistente, por lo menos con eso. Eso es importante, sí. Buenísimo, y no sé si te lo han dicho, me imagino que cuando pruebas tus temas y, y pones a tus hijos a escuchar, si, si ellos mueven su cabeza y bailan, yo creo que es una buena señal, ¿no? Porque lo que es mi hija está feliz con, con nunca tendré y, y ya la bailamos. Entonces, yo creo que es un, es una buena señal. Sí, yo creo que los chicos tienen como, están despojados de, de juicio, de juicio, los chicos, ¿no? Sí. Entonces, ellos entienden de una manera mucho más sensorial la música, más intuitiva. Ajá. Y eso es fundamental en la música, la música es intuitiva. Y, y hay una frase que me encanta que, que se la leí a Borges, que dice, algún día, algún día los hombres van a preocuparse por la belleza y no por las circunstancias de la belleza, ¿sabes? En, de alguna manera, despojar de prejuicio, despojar de, de esto, de otro, de opiniones y atender directamente al actor artístico. Vulgarmente va a ser algo, algo como, se van a preocupar por la música en lugar del negocio de la música. Exactamente. Traducido. Traducido. Exactamente. Bueno, Cotiqui, muchas gracias, en nombre de Boom, Boom Online, ahí pendientes. Amigo de Boom, como siempre. Gracias, Cotiqui. Gracias. Bueno.